El Patito Lucky, cuento de un juguete de baño. Cuando no puedes ver, con miedo y sin fe, es cuando has de creer, muy fuerte has de ser, tu corazón la niebla alumbra. Yo sé que nunca hago nada bien, me esfuerzo pero todo siempre sale mal, pero incluso cuando siento que va a oscurecer, una voz en mi interior parece recitar. Escucha el sonido, el miedo está en mi imaginación, sonar como un tambor, confiar en que sabré qué hacer, cuando no puedes ver, con miedo y sin fe, es cuando has de creer, No volveré a dudar de mí, la esperanza brillará en mí, tu corazón la niebla alumbrará. Tu corazón la niebla alumbrará. No volveré a dudar de mí, la esperanza brillará. No volveré a dudar de mí, la esperanza brillará. No volveré a dudar de mí, la esperanza brillará. No volveré a dudar de mí, la esperanza brillará. No volveré a dudar de mí, la esperanza brillará. No volveré a dudar de mí, la esperanza brillará. No volveré a dudar de mí, la esperanza brillará. Gracias.